¿Qué es la información? ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? Nosotros claro que exhortamos y decimos y seguimos apostándole a que vengan a visitar a Durango, ya que vemos que la ola de violencia a la cual ellos tratan de impactar pues no es real todavía en Durango. Sí, ha habido delitos del fuero común que se han estado suscitando, pero bueno, no es para alarmarse al caso. Creo que se tiene que venir a visitar Durango y estamos preparados y listos para recibirlos. ¿El fin de semana ya les empezó a afectar? Ya has comentado antes de que una vez regresando a clases la industria restaurante era iba a irse un poco a la baja. ¿Ya les afectó este primer fin de semana? Ya, ya, ya. Eso es algo que ya se reflejó inmediatamente. Quiero decirte que en cuestiones a nóminas dentro de la cámara tuve por ahí algunos comentarios que nos estuvieron haciendo y apenas hubo los sábados que normalmente algunos hacen el pago de nóminas. Fue un día que apenas se alcanzó a cubrir la nómina y algunos insumos se quedaron pendientes. Esto es el reflejo que hace la baja que estábamos esperando. Sin duda, es la semana más pesada por la entrada a clases, por la terminación de vacaciones y tenemos que esperar nuevamente la quincena ya que sabemos que dependemos mucho de la economía quincenal para poder que haya circulante. ¿Hay cierta de restaurantes?